Vamos a seguir hablando de educación, que es uno de los temas recurrentes en estos últimos días porque desde la universidad, los docentes de la universidad, se van a reunir en esta jornada, esta noche para definir medidas contra la situación que ellos consideran de preocupación sobre los recursos universitarios, entre otras cosas. Además, mañana ya se anunció la ocupación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero para hablar de este tema estamos recibiendo con mucho gusto a Sabrina Álvarez, también integrante de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Sabrina, gracias por estos minutos en Ciudad Viva, aquí en TV Ciudad. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, ¿qué es lo que está sobre la mesa en esta reunión de ADUR de esta noche a las 7 de la tarde? Bueno, en realidad está planteado el definir una serie de medidas conjuntas de todas las filiales de ADUR. Y bueno, en realidad estas medidas siempre se hacen en articulación con la Federación de Estudiantes, la Federación de Funcionarios, la Asociación de Funcionarios y la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. También hay algunas otras, como algunas de las que están programadas para el miércoles, que se hacen también en diálogo con lo que es el gobierno universitario. Entonces, bueno, en realidad eso, se está evaluando durante las semanas precedentes, se estuvieron evaluando una serie de medidas a través de asambleas y plenarios de docentes, afiliados a la Asociación de Docentes Universitarios, y se estuvieron también elevando propuestas, y hoy se van a terminar de definir y ajustar un plan de medidas, digamos, de cara a la última etapa de la votación de la rendición de cuentas. Profundización de medidas, ¿qué iría por dónde? Bueno, por ejemplo, una de esas está planteada, y ya se planteó la semana pasada, con el inicio de algunas ocupaciones de centros de estudio. En realidad, la semana pasada estuvo ocupado por varios días el Centro Universitario de Paisandú, una medida que fue en realidad organizada y apoyada por los docentes de allí, pero también acompañada por estudiantes y funcionarios. En esa misma línea se inscribe la medida que vamos a tener mañana, es de Humanidades, que cuenta con el apoyo también de algunos de los centros, del zonal centro, digamos, de la universidad, y también con los estudiantes y funcionarios. También está planteado para el jueves alguna otra medida, iniciativa de estudiantes. Es decir que, bueno, seguramente o probablemente vengan acciones por esa línea, y bueno, se va a estar planteando hoy en ese federal. En realidad, el objetivo central es tratar de lograr algo que todavía no se ha planteado, que es que la ciudadanía esté al tanto de la situación que atraviesa, y a nivel presupuestar la universidad ya ahora, y lo que es, digamos, a futuro el impacto de que el Ejecutivo haya optado en su mensaje presupuestal de cara a la rendición de cuentas de no asignar recursos nuevos para la universidad. Ahora, eso, que ya lo venimos, o sea, la ciudadanía lo conoce desde que se presentó el proyecto de rendición de cuentas, no ha tenido ninguna modificación, porque inclusive ha habido la intención de algunos legisladores, por lo menos, de tratar de solucionar el tema del adicional del Fondo de Solidaridad, pero tampoco hubo consenso o acuerdo para poder hacerlo. O sea que la Universidad de la República siguen sin tener recursos algunos por el lado de la rendición de cuentas. ¿Ustedes son, de cualquier manera, optimistas en que se pueda lograr algo? El optimismo es la base de la movilización. Si uno no tiene algún tipo de perspectiva de que algo puede cambiar, no genera ningún tipo de movilización. Entendemos que algo hay que intentar hacer, y en eso estamos, y además es un momento propicio, porque además hay un cansancio en términos laborales y sobre exigencia laboral, especialmente en los docentes y funcionarios que venimos acarreando desde la pandemia, y que en este momento, ante esta respuesta, que es casi una no respuesta, digamos, de gobierno, ante ese esfuerzo excepcional que hicimos, esto ha generado mayor descontento, digamos, en los docentes, que justamente entienden que en primer lugar hay necesidades básicas que se tienen que atender, y además que se celebró sistemáticamente los aportes de la universidad al país en un contexto excepcional, y ahora se nos da vuelta la cara. Entonces, eso está planteado sobre la mesa, y bueno, y está generando movilización. No sabemos efectivamente qué impacto va a tener. Creemos y esperamos realmente que los senadores, quienes tienen ahora la palabra, puedan hacer esfuerzos por atender las distintas demandas que están planteadas en relación con esta situación, que ninguna de ellas son exageradas de ningún tipo. O sea, vienen a plantear necesidades mínimas. Claro. Y están planteados del mensaje que envió la universidad de cara a la rendición de cuentas. Sabrina, para que también la población pueda entender, visualizar, ¿en qué afecta o en qué reduce la actividad, el trabajo de ustedes, y sobre todo pensando en los estudiantes? Y pienso hasta en las tareas de extensión. No sé si hay, digamos, afectación en ese tipo de líneas respecto a lo que es el desarrollo universitario, ¿no? De una UDELAR que tiene, bueno, una matrícula mucho más abultada, no recuerdo ahora los números, capaz que vos los tenés, de estudiantes en todo el país. Bueno, lo que hubo en los últimos años es una explosión de la matrícula estudiantil. Eso en sí mismo merecería que se esté atendiendo presupuestalmente. Porque en realidad es, a ver, los presupuestos, digamos, que vota el Parlamento y que proponen desde el Ejecutivo, en realidad son el diseño de las políticas que cada gobierno tiene su total derecho de llevar adelante, ¿no? En este caso en particular, tener fondos que atiendan el aumento de la matrícula estudiantil, que excede las proyecciones que hubo en 2020 de cara a la votación del presupuesto quinquenal. A ver si me explico. La universidad en 2020 calculaba que para 2025 iba a tener una X cantidad de estudiantes que en este momento no me acuerdo precisamente. Pero el dato importante es que ese número ya se alcanzó este año. O sea que si nosotros seguimos con el mismo presupuesto, los próximos años van a seguir entrando más estudiantes porque, por suerte, los jóvenes quieren estudiar y quieren ingresar a la universidad pública. Eso, la verdad, que a nosotros nos llena de alegría, nos encanta. Pero lo estamos atendiendo con la misma cantidad de docentes y la misma cantidad de funcionarios. En los mismos edificios, algunos de ellos en malas condiciones, porque por más que en los últimos años hubo algunas mejoras, claramente son insuficientes, ¿no? Eso es por un lado, en términos de lo que tiene que ver con la atención a los estudiantes. La relación de, bueno, el tiempo que cada docente le puede dejar a los estudiantes y en un momento, además, que los procesos de enseñanza están cada vez más complejizados por un montón de dinámicas. También estamos teniendo, notamos, digamos, especificidades que tienen que ver con la generación que está ingresando a la universidad y que cursó dos años de bachillerato por medios remotos en las circunstancias de la pandemia, muy particulares. Y que eso merece, en realidad, una atención personalizada para tratar de que, bueno, que logren compensar algunas dificultades que se les generaron en ese contexto y que dificultan el tránsito por la universidad. O sea, que es un tránsito que es complejo porque implica una profundización en el conocimiento, una dedicación en tiempos específicos. ¿Pero hay riesgo de que se cierren algunos centros en el interior? No, eso no está planteado. Bien. No, no, no. No, eso no está planteado. Lo que sí está planteado es que no podamos seguir avanzando o se trunquen procesos de avance de oferta de carreras que ya están aprobadas para tener su radicación en las sedes del interior, ¿sí? Y que sin presupuesto no se van a poder empezar a plantear. Y que, en realidad, responden a demandas locales. Porque la universidad, en realidad, ofrece determinados cursos, determinadas carreras en las sedes del interior en diálogo con esas localidades, con esas comunidades, digamos. Después, tú me preguntabas en relación con la extensión universitaria. Lo que ya está pasando, y esto tiene que ver con el efecto del presupuesto, que tendencialmente está disminuyendo, ¿sí? El presupuesto de la universidad está cayendo. O sea, hoy calculamos que es un 5% menos que el que teníamos. O sea, ya ahora ya tenemos estos problemas presupuestales. ¿Sí? Esto está impactando, diversas cuestiones, está impactando, por ejemplo, en que haya propuestas de proyectos de extensión, ¿no? Y que no puedan ser, que tengan una evaluación de excelencia para su desarrollo y que no puedan estar desarrollándose. Lo mismo con muchísimos proyectos de investigación. Entonces, el punto es que el país, o sea, Uruguay, está generando capacidad de conocimiento. Formando a jóvenes, y no tan jóvenes, porque a la universidad también entra gente que le interesa formarse, que le interesa tener un espacio de pienso colectivo, de formación, de reflexión, de estudio, de interacción con otros. Pero sobre todo pensando en los jóvenes, ¿no? Que son el futuro de nuestro país, que los estamos formando para insertarse en el mercado laboral, para desarrollar conocimientos de calidad, para desarrollar conocimientos que siguen en la industria, pero también en nuestro desarrollo como sociedad, como cultura. ¿Sí? Estamos perdiendo, estamos paulatinamente desgastando ese recurso que es muy valioso y que es lo que nos va a permitir, una de las posibilidades que tenemos como país para desarrollarnos. ¿Sí? En un contexto, en un mundo que está crecientemente complejo en términos de conocimiento. ¿Sí? Sabrina Álvarez, muchísimas gracias. Queda clarísima la postura de los docentes de la Universidad de la República. Es una situación muy complicada. Ya lo han dicho en otras oportunidades que estuvieron invitados aquí en Ciudad Viva. Son los docentes peor pagos de todo el sistema educativo. Y me parece que está clarísimo vuestras reivindicaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Ahí teníamos, ¿eh? Otro costado.